Las sorpresas y las decepciones invadieron el Mundial de Rusia 2018, al grado que candidatos al título se despidieron pronto de la competencia. Si hay un equipo que cada cuatro años ilusiona y decepciona es México, lo que algunos calificaron como la mejor generación de futbolistas en los últimos años volvió a perderse la oportunidad de jugar el quinto partido. Enfrentarse a una guerrida bélgica, los tratos de Neymar y confiarse de más fueron los pecados que cometió Brasil, una de las grandes decepciones de Rusia. Los culpables de la rápida eliminación de España fueron la irregularidad, las fallas del arquero David De Gea, los errores defensivos y el cambio de técnico que sufrieron en pleno Mundial. El tener entre sus filas al mejor jugador del mundo no ayudó en nada a Argentina. La genialidad de Leo Messi no pudo evitar un nuevo fracaso del albiceleste. Pese a que Alemania llegaba como el favorito para defender la corona, la falta de experiencia de algunos jugadores, la apatía de su técnico Joaquim Lowe y de varios seleccionados, además de las fallas del arquero Manuel Neuer, terminaron por hundir a los teutones. Lo que estos equipos demostraron no se olvidará tan pronto.